Hola experimentadores, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les voy a enseñar a instalar los softwares Numpy, SciPy y Matplotlib en Ubuntu 18.04 Así que aquí vamos, lo primero que hacemos es ir a inicio y en inicio vamos a buscar una terminal, vamos a abrir una terminal y escribimos terminal y abrimos una terminal haciendo clic donde dice terminal, en esta terminal vamos a escribir lo siguiente, sudo apt install python pip recuerden que todos los comandos que se utilizan en este video van a quedar en la descripción, después de copiarlo le damos enter e introducimos la contraseña y esperamos a que lo termine de instalar, ahora que ya tenemos instalado pip vamos a utilizarlo para instalar Numpy con el comando pip install numpy y le damos enter y esperamos a que Numpy sea instalado por pip mediante python pip es como un subprograma de python que corre sobre python después vamos a instalar SciPy, también con pip utilizando el comando pip install scipy y enter pip espacio instalado por pip pip espacio install espacio scipy esperamos a que pip lo termine de instalar, no se demora casi nada y finalmente con Matplotlib hacemos lo mismo utilizando el comando pip espacio install matplotlib y le damos enter este demora un poco mas en instalarse para poder utilizar correctamente las librerias hacemos lo siguiente primero abrimos python escribiendo python y le damos enter una vez allí escribimos import numpy para importar numpy y luego le damos import scipy aquí tuve un error no se cual es, creo que escribimos el vamos a ver vamos a copiar y a pegar tal cual ah ya se cual es el error el error es que deje un espacio al comienzo no hay que dejar espacio al comienzo y ahora si funciono y luego hacemos lo mismo con matplotlib escribimos import matplotlib y le damos enter finalmente para salir de python le damos exit y ponemos paréntesis cerrados y listo muchachos esto ha sido todo en este video espero les haya servido, les haya ayudado si les gusto no olviden dar un like y dejar un comentario tambien recuerden suscribirse para recibir nuevos y mejores videos y visitar mi canal donde hay unos impresionantes videos sobre experimentos proyectos y muchas cosas mas yo soy Rafa Geck 2013 nos vemos en un proximo video hasta pronto hasta pronto